En la información internacional destacada de la jornada y tiene que ver con una decisión adoptada en las últimas horas por el gobierno de Ecuador, otorgó finalmente asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra refugiado en la embajada del país sudamericano en Londres. Desde el pasado 19 de junio el gobierno británico amenazó ayer con asaltar la embajada ecuatoriana para capturar a Assange y extraditarlo de esta manera a Suecia. Hoy fue más allá y reiteró que no permitirá que el creador de Wikileaks salga del territorio londinense. Si la amenaza se cumple, Gran Bretaña estaría violando el derecho internacional público dado que las sedes diplomáticas están protegidas como zona extraterritorial dentro de un Estado. Esta situación fue regulada por el artículo 22 de la Convención de Viena el 18 de abril de 1961 que determina el estatus de los diplomáticos. Lo concreto que Ecuador otorgó asilo político a Julian Assange a pesar de las amenazas de Gran Bretaña. Pero hay declaraciones de Assange a través de Twitter. Se expresó el fundador de Wikileaks, le agradeció claro por esta decisión al gobierno de Ecuador y a ustedes, dijo. Allí está el Twitter y esta expresión de Julian Assange luego de enterarse de la decisión adoptada por el gobierno de Ecuador. Esto decía en las últimas horas el canciller ecuatoriano. Con estos antecedentes, el gobierno de Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012. Para lo cual el gobierno ecuatoriano tras realizar una brusca y objetiva valoración de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, hace suyos los temores del recorrente y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla.